Ya estamos, son 10 con 53, nos vamos a extender un poquito más porque vamos a pasar grabando el programa Nueva Mujer de Luciruelas, nos ha enviado pues una disculpa que pasamos una repetición y con gusto pues algo se le complicó en su agenda. Va a estar vía audio porque no abrió la camarita Alicia Chávez desde Guadalajara, ella es parte de este comité de organización, de una de las pues organizaciones civiles que hace de la ecología, la permacultura, pues todo un desarrollo, se llama Pasiflora, Ecología y Bienestar. Alicia, buenos días, gracias por esta entrevista. Hola, buenos días, pues mucho gusto de estar aquí con todos. Cuéntanos de Pasiflora, Ecología y Bienestar, que es un proyecto que busca compartir experiencias de agricultura, retomar el uso de hierbas aromáticas, pues esta conciencia de crear acciones que beneficien nuestra salud y la de nuestro medio ambiente, cuéntanos de Pasiflora. Pues sí, precisamente nosotros decimos que, bueno, nos encantan las plantas y enseñamos diferentes cursos relacionados a ellas, desde cómo sembrarlos, cómo obtener la semilla, cómo cuidarlas a lo largo de su crecimiento, una vez que ya crecieron, pues cómo cosecharlas, cómo utilizarlas para nuestro bienestar, para hacer pomadas, para hacer jarabes y cómo cocinarlas, ¿no? Entonces, y de la cocina, pues surge la composta y se cierra todo el ciclo relacionado con las plantas. Entonces, eso hacemos en Pasiflora. Estamos un poco alejados de la naturaleza tan importante que representa los beneficios en tanto de desconocer los componentes activos de las plantas, tanto en la parte que es la sensibilidad por la parte aromática, lo que cada aroma de cada plantita nos puede ejercer sobre nuestro organismo límbico, nuestro sistema límbico es el que responde de manera ancestral ante los aromas, que precisamente, pues da cuenta la aromaterapia, pero independientemente de que pueda ser terapeuta la flor o la planta, una vez que se prepara, se macera y se conducen todos estos elementos a diferentes componentes, también tenemos la parte alimentaria, que serían todos los nutrientes que nos ofrecen las plantas. Entonces, ¿de alguna manera hemos ido perdiendo todo esto con el tiempo, Alicia? Sí, sí, y luego creemos que nos alimentamos balanceadamente, ¿no? Nuestra ensalada tiene lechugas, pepinos, morrón, espinaca, y decimos que es una ensalada muy variada, cuando hay muchísimas variedades de plantas que ni siquiera conocemos, ¿no? Como el kale, como el bok choy, como los coyards, como un montón de plantas que podemos estar sembrando ahorita mismo en nuestro jardín, en nuestras macetas, y que nos den mucho más nutrición, tiene muchísimos minerales, muchísimo calcio, y diferentes nutrientes, que inclusive algunos nutrientes a la hora de cocinarlos, a la hora de aplicarles un poco de calor, salen. Entonces, son muchos beneficios que se están desperdiciando. Hay estudios también que demuestran que los vegetales que tú siembras en tu casa de manera sana, de manera orgánica, tienen muchos mayores nutrientes que los que compras en cualquier lado, en el súper o en cualquier verdulería. De alguna manera la oxidación que se ejerce gracias a que las plantas están expuestas horas antes a el sol, a la energía, a la manipulación, que de alguna manera va teniendo los procesos cuando se empacan y cuando nosotros los tenemos a nuestro alcance en las diferentes tiendas, van perdiendo las propiedades en las diferentes naturalezas de alimentos, ya sea vegetales, pues todo lo que nosotros vamos consiguiendo. Y como bien dices, para tener una fruta, una verdura, con la mayor cantidad de efectos y beneficios, lo mejor es consumirla, que no tardara 20 minutos, ese es el rango que nos dicen los expertos, que debemos de manejar un elemento natural. Pues ahí está la ventaja que ustedes nos ofrecen para poder orientarnos en cómo sembrar las diferentes naturalezas de hierbas y cómo podemos incorporarlas a nuestra dieta. Tú bien dices, no salimos de alimentarnos de los mismos elementos, ya sea en nuestras casas, en los restaurantes, y estamos casi como en monodietas cuando podemos incorporarle otras plantas y hacer no solamente más rica la comida, sino más nutritiva, ¿no Alicia? Sí, así es. Y no solo es el tiempo que pasa desde que lo cosechan, que a veces es impresionante cómo pueden pasar meses desde que cosechan una manzana hasta que llega a nuestra mano, sino toda la carga de cuestiones de contaminantes, de químicos, que se le sumaron a ese proceso, ¿no? Y la carga también ambiental, pues todo el petróleo que se utilizó, los químicos que se utilizaron, entonces todo eso a veces hasta resulta contraproducente estar comiendo vegetales porque pues no se tienen aguas que no son muy limpias y son una bomba de químicos que se les agregan y bueno, pues también nosotros como consumidores pues exigimos muchas veces ciertas cosas como el tener jitomate todo el año, ¿no? Todos queremos jitomate todo el año y pues hay lugares, al jitomate le gusta más el calorcito, entonces en el frío, pues ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y el productor pues quiere, quiere vender, ¿no? Entonces no sería mejor saber qué es la temporada, hasta nuestro grupo no pide lo de temporada, ¿no? En Navidad o por esas épocas decembrinas, pues más cítricos y lo que nos ofrece la naturaleza. Entonces sí, con nuestros cursos buscamos estar más en contacto justamente con eso, entender las temporadas y que la gente pueda sembrar y tener sus plantas para el bienestar. Bueno, ya has dado dos elementos que me parecen extraordinarios. El primero de ellos es que independientemente del tiempo que pase y que se pierde la potencia de los nutrientes por el manejo, la oxidación, la luz, etcétera, todos los adherentes que van incorporándose a las frutas, que son los agroquímicos y que son todos estos diferentes químicos que pensando en que pueda llegar todo este material a nuestros lugares, pues le adhieren una, como tú bien dices, una agua contaminante que se va a ir al organismo y nos va a enfermar. Así que por eso vale mucho la pena lo que ustedes están haciendo para capacitar y prepararnos en el manejo de estas plantas. Póndonos en cuentas cuáles son los programas principales que en estos días se están haciendo para que los amigos que están en la zona de Guadalajara puedan saber que tienen un taller también en las próximas semanas. Sí, mira, en Guadalajara tenemos un diplomado que empezó el 21 de septiembre y va a acabar el 30 de noviembre y es el primer y tercer domingo del mes. Los temas similares, ahorita, de hecho, lo que viene más próximo es un curso en Toluca. Vamos a estar en Toluca la próxima semana, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre. Y precisamente vamos a estar con los cursos de muros verdes y cultivo en azotea, agricultura sana en pequeños espacios para que tengan su huerto casero, y herbolaria y bienestar para tener botiquín de plantas y saber cómo hacer diferentes productos como shampoos, jarabes y pomadas con las plantas. Esto ya es la próxima semana, si a alguien le interesa que por esa zona, pues adelante. Van a ser en Toluca y pues hay varios descuentos, pueden checar detalles en nuestra página. En Guadalajara pues tenemos también el curso, este que vamos a dar en Toluca, pues como es foráneo, lo damos de manera intensiva en un fin de semana. Y el de Guadalajara, bueno, pues dura de septiembre a noviembre y es en domingo y la siguiente sesión es este domingo y también vamos a ver muros verdes y cultivo en azotea. A ver si vamos viendo que hagamos una agenda para que en Holística México puedan ustedes dar un taller de fin de semana. Nosotros les brindamos la instalación, ustedes se traen las cosas, lo promovemos y vamos viendo agendas, ¿qué te parece? Sí, pues suena fantástico. Venga. Bueno, Alicia Chávez, muchas gracias por esta entrevista y te agradecemos esta participación al final del programa. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues un abrazo. Ahí están saliendo los datos de Pasiflora, usted los puede encontrar en los sitios de Google, pasiflora.info o pasiflora como ha salido en pantalla. Gracias, Alicia. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Buen día. Bien, pues agradecemos, Alicia, que se tomó un momentito en la agenda, que la tienen muy atada siempre los amigos de Pasiflora para compartir todo lo que están haciendo. Vale la pena, amigos, que realmente participen en todo esto. Bueno, pues antes de cerrar esta edición, yo quiero hablarles de un proyecto muy importante de Planeta 2013, de los que quedamos de trabajar durante este semestre, que son la revista y la tienda. Así que ya lo comenté, ya viene una tienda en camino. Todavía no le digo cómo se llama para no quemar el nombre, pero estará lista muy pronto. Pero por lo pronto le voy a hablar de la revista. Se llama Holísticamente. Mayri del Bosque, nuestra productora, nos va a poner la revista en un momentito más. Y esta revista tiene como objetivo ser un foro de vinculación entre ustedes y nuestra comunidad holística. A partir del diseño de Jessica Segundo, que es nuestra editora de Planeta 2013 Comunicación, se ha ido integrando para cada número artículos y también todo lo que ustedes nos han estado enviando a través de nuestra cuenca de la editorial. Ahorita se la comento, que es editorial.planeta2013.tv La información estará lista para todos ustedes cada día 21 y está en un formato de revista digital. Como lo ven ustedes ahí en pantalla, pueden ir ustedes volteando como si fuera una revista tal cual y degustar todos y cada uno de los artículos que ahí están holísticamente. Cada semana estamos recibiendo artículos de parte de todos ustedes. Los pueden enviar hasta cada día 15. El día 15 cerramos. Y a partir del día 15 nosotros hacemos la integración gráfica, la parte del diseño y lo ponemos al aire el día 21. Usted está viendo ahorita el número 0, que fue con el que lanzamos precisamente el Día Mundial de la Paz el pasado 21 de septiembre. Ahora toca que el 21 de octubre usted pueda conocer sobre el trabajo que ustedes enviaron durante todos estos días y estará publicado a partir del día 21 en Planeta 2013. Así que no se pierda cada entrega digital holísticamente y pues ahí la TNMairi está poniendo precisamente los anuncios, está pasando las páginas para que vea usted cómo se mueve. Ahí está el navegador que ella está colocando las flechitas arriba y pues es lo que en alta tecnología ahora se está usando. Usted puede, sin ningún software, si no necesita ningún programa que instalarla, simplemente que tenga flash en su computadora y puede usted leer plácidamente cuando usted quiera, las veces que quiera, lo vamos a dejar de modalidad gratuita, de tal manera que usted pueda disfrutar, entretenerse y aprender un poquito, sobre todo si cada uno de los artículos y los temas que ahí estarán cada mes con usted son entregas mensuales, estamos viendo que el flujo de información nos permite ir a 32, a 36 páginas que son muy buenas y vamos a ir construyendo las secciones que son muy importantes, círculo de lector porque ya viene una librería muy importante, una librería digital, viene una tienda, viene una agenda holística, eventos en la conciencia que son los eventos que ustedes mismos cuando escuchen esto ya nos pueden enviar sus eventos a esta cuenta de correo electrónico que es editorial arroba planeta2013.tv ahí estamos viendo los artículos que están escritos la mayoría de las veces por los mismos expertos que están aquí al aire y por otros, porque nosotros lo que queremos de alguna manera es abrir esta revista a nuestros amigos de diferentes países. Si usted tiene interés en anunciarse, la primera página ahí está, el catálogo de tarifas en el que usted puede también solicitar contratar media página, página completa al 50% de nuestra tarifa, lo vamos a mantener tres meses, desde noviembre y diciembre mantendremos estos bajos costos al 50%. Así que anímese y apoye esta labor de nuestra plataforma de comunicación de Planeta 2013 que tiene como objetivo el crear herramientas para que podamos intercambiar información entre ustedes, los expertos, las organizaciones, sus agendas para nuestra comunidad holística. Pues ahí está la información. Muchas gracias a Mayri como siempre por esta buenísima producción. Dice Rafael, una felicitación por la labor de concientización que hacen difundiendo los diferentes temas en los programas de Planeta 2013. Gracias Rafael. Es una de las tareas que a nosotros nos ocupa, que podamos estar siempre compartiendo con ustedes diversos enfoques, teorías, terapias, sistemas, centros holísticos, todos orientados al desarrollo integral y al bienestar de nuestra comunidad que hace contacto con nosotros. Dice Yamile, buenos días, Said, qué bueno verte de nuevo. Deseo que te sientas mejor. Bendiciones. Gracias Yamile. Siempre estás presente en nuestros programas y de la misma manera te mandamos un cariño aquí de la producción y del estudio de Planeta 2013. Siempre son lindos tus comentarios. Hemos visto también que algunos de los programas están empezando con postproducción, como la revista SAC y todos los que han puesto empeño en sus programas y de esa manera hacer que Planeta 2013 como Alef TV de Isis Magellani que le ha echado muchas ganas el ir con cámara, grabar y luego traer ya las entrevistas y ponerlas al aire. Eso ayuda mucho para que al final pues le demos a nuestros amigos de nuestra audiencia mejores programas. Entonces, pues yo estoy convencido que en un par de semanas cuando mucho estaremos lanzando ya la tienda me reservo el nombre para que usted muy pronto pueda entre otras cosas libros en exclusiva que no encontrará en ninguna editorial digital estarán con nosotros en nuestra librería digital libros que ya no se editan nosotros hemos también invitado a gran parte de los autores de nuestros amigos que no son menos de 10 o 20 que nos entreguen ya sus materiales en PDF estamos haciendo una selección muy importante para que ustedes estén con esta tienda holística con este bazar holístico pues con todas las ventajas que tiene en cualquier parte del mundo tenerlos al alcance de todos ustedes son las 11.11 en este número maestro que se dobla y a mí nada más me resta agradecerles como siempre el favor de su asistencia agradecerle a Mayri del Bosque en su producción y a los que participaron el día de hoy en nuestro programa muchas gracias a Liliana Maresca a Alicia Chávez desde Guadalajara y a todos ustedes que me acompañan pues cada semana aquí en los programas de Planeta 2013 este fin de semana es el diplomado del Temazcal todavía puede participar hay unos lugares el sábado la parte teórica el domingo es el Temazcal en Contreras y pues no se lo pierda con David Massad uno de los mejores expertos en el Temazcal en México pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria buen fin de semana